Sí, bueno, la verdad que muy contento. Llegó el gran día, fue un año de votación, de procesos de preselección. Pasamos primero por 77 paisajes que fueron preseleccionados, luego 28, y bueno, finalmente los 7. Nosotros teníamos la expectativa de que Jujuy quedara seleccionado. Bueno, lo hemos logrado con las salinas. Quedó el Hornocal dentro de los 28. Muchos decían, bueno, que hubiera sido bueno que el Hornocal y las salinas quedaran dentro de los 7, pero bueno, hay realmente paisajes increíbles en la Argentina y el hecho de que Salinas haya estado al tope de la elección nos llena de satisfacción. Nos va a permitir traccionar el destino, mucho más de lo que venimos haciendo. Hoy las salinas grandes es una de las maravillas de la Argentina, junto con otros 6 paisajes realmente espectaculares, del norte, del sur, del litoral, del centro del país. Así que bueno, esto seguramente hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo, seguir trabajando con las comunidades, trabajar con todos los jujeños que de alguna forma son los artífices de esto, los que se pusieron la camiseta, los que postearon, los que votaron, los que pidieron el voto. Y también de muchos turistas que se enamoraron de Jujuy, que tenían su foto, que conocían las salinas, y dijeron, las salinas tienen que estar entre los 7 paisajes elegidos, una de las 7 maravillas naturales. Bueno, ya estamos en la tapa de todos los diarios del país, en la tapa de los diarios de la provincia de Jujuy. Las redes explotaron también a partir de esta elección, así que bueno, la verdad que muy contentos con un eslabón más de un trabajo que se viene haciendo en los últimos 3 años, donde Jujuy se ha posicionado en términos turísticos, ha crecido exponencialmente, y bueno, esto va a ser un impulso extra como para seguir creciendo y seguir poniendo a Jujuy en lo más alto. ¡Gracias!